Muy buenas a todos, es 8 de agosto del 2022, son casi las 6 de la tarde, las 6 menos 10 Llevo varios días sin subir vídeo y es porque ha ocurrido una tragedia Mi tío ha muerto y he estado toda la semana cuidando de mi abuela y demás Y ha sido una semana muy dura, muy muy dura Tenía pensado hacer varios vídeos comentando películas sobre la princesa Bononoke, Parque Jurásico y la primera trilogía de los X-Men Que las he visto recientemente con mi hija, los voy a posponer Los voy a posponer porque no tengo ánimo de hablar a cámara, no voy a estar... no tengo ganas No lo voy a hacer de momento, lo dejaré aparcado, lo dejaré pendiente, apuntaré algunas cosas en mi cuaderno Para que no se me olviden Y mañana si puedo voy a empezar un juego nuevo No lo he empezado hoy porque... Porque no quería dar esta noticia en el inicio de un videojuego Por eso, porque no me apetecía, me daba igual No, vamos, que no... que no quiero, coño No me sale de los cojones, entonces pues... No quería relacionar el videojuego directamente con lo de mi tío Entonces pues... aquí estoy Una nueva parte de Far Cry Y... vamos a iniciar una misión Vamos a ver el mapa Vamos a ir donde los autobuses, vamos a ir a Palai, vamos a hacer una misión principal Vamos a montar ¿Vale? ¿Qué me das? ¿Vale? No quería cumplir No se que juego empezaré. Seguramente inicie algo liviano, algo... Estaba dándole vueltas, no quiero jugar al Undertale de momento, porque yo que sé, porque no me apetece. Vamos a continuar. Ya veré, alguno indie simplito, que tengo ganas de algo simplito. De hecho ahora mismo estoy jugando en la 3DS al primer New Super Mario. Tengo ganas de cositas simples y no comerme mucho el coco. A ver... Vámonos por aquí. La verdad que de momento el juego este, a pesar de que parece que estas son las misiones principales, es como si todos fueran misiones secundarias. No te da la impresión de que estás avanzando una trama, siempre ve aquí, mata a este, roba a lo otro, destruye eso... Son misiones típicas de misiones secundarias de un juego. No sé cómo se desarrollará la cosa, no creo que todo el juego sea así. Tendré que quedarme tu equipo. Porque... Llegará un momento en el que el chacal, digo yo, tome... Tome cartas en el asunto. Entonces yo seguramente digo yo que trabajando para ambos lados al mismo tiempo, supongo que provocaré algo que haga que el chacal salga de donde quiera que esté. Y ahí ya pues iniciaremos un combate un poco más directo en contra del chacal. Digo yo. Precioso traje, hijo. Eh, es un gran día para ambos, amigo mío. Llevamos mucho tiempo enfrentados al UFLL y los dos bandos se han anquilosado, todo el mundo lo entiende. Pero yo tengo visión de futuro, el pez gordo, el mayor tambosa, me lo dijo. La APR es más fuerte que nunca gracias a ti. ¿Y si provocamos un cambio definitivo? Destruye al UFLL en el norte. Una facción, un líder. ¿Me sigues? Quiero que mates a Gakumba. Eres idóneo para trabajo. Está en una cabaña en Tabamola Etza. Cree que es secreta, pero yo sé dónde está. Sigue el río y coge la senda que lleva a las cataratas de Goka. Vuelve cuando acabes y lo celebraremos con una copa, toma. Y habrá más. Este es un país muy rico y pronto será nuestro. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos hablando ya de palabras mayores. Quiere que mate a un líder directamente del bando opuesto. Bando que también he estado trabajando para ellos. Así que quién sabe, puede que esto sea ya algo un poco más definitivo. Y raro que no me esté llamando ya el compañero. Tengo un plan que no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Muy, muy raro. A ver. Colegas. Nada. Muy raro. Bueno, pues parece ser que ya... Esto va a servir para avanzar, digo yo. Quiero... Quiero mis armas. Bueno, pues ya está. Pues voy así, que le den por culo. Bueno, pues... Allá voy. No, pues no. No. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Seguro que aquí hay algo? No estoy seguro. ¿Qué ocurre ahí arriba? No tiene buena pinta. ¿Quién anda ahí arriba? No lo sé. Todos están desplegados. Espera mientras voy a mirar. Deberíamos quedarnos. Nadie va a ir a ningún sitio. Y ese tiro en la cabeza ha sido bueno, ¿eh? No lo tenéis que reconocer. No lo tenéis que debating. Vamos allá, a ver. Venga, pues estamos cerquita. Tirarse por ahí no es una buena idea. Pero bueno, al menos si me matan aparezco desde aquí y no tengo que dar todo al lado. Hay que hacerlo todo de nuevo, como siempre. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues ese debe de ser mi objetivo. Sí, tiene toda la pinta. Muy bien que me vendría el francotirado aquí, cojones. Qué mala suerte tengo. Como en el Metal Gear 3. Solo que en el Metal Gear 3 puedo disparar desde el agua. Saca la pistolita y dispara. Bueno, vamos a arriesgarlo. Bueno. Ha sido una cagada. Calculado muy mal. Calculado muy mal. Calculado muy mal. ¿Es por ahí? Vamos a ver si podemos ir por la orilla y así no tengo que ir nadando. Pues nada iremos nadando. Vamos a ver. Por cierto he estado buscando el Xenoblade 2 y no lo encuentro por ninguna parte. Está como agotado, nada más que lo puedo comprar del Reino Unido y encima del Reino Unido y no barato. No sé qué coño pasa con los Xenoblade. El escándalo que hubo en el Xenoblade con el 1 en la Wii... Espíritu que en esto se fue al carajo por eso. Yo Xenoblade solamente tengo el Chronicle. Bueno, el Chronicle, todos son Chronicle. El de la Wii U, ¿cómo se llama? Chronicle X o algo así. No recuerdo ahora mismo el nombre. Tengo que tener... Tengo que tener aquí. No lo veo. Chronicle X que es lo que pone. Efectivamente. Efectivamente. Xenoblade Chronicle X. Venga, mi hermano. Se ha dado un sartito, hijo. Está con la madre que lo parió. Hay un maletín por ahí. Vamos a utilizar el tronco de puente. También la máscara llena de polvo. Y es que he estado moviendo... Seguimos con lo de la casa. Por eso está el ropero abierto y todo. Porque el suelo está todo lleno de cosas. Y esto está todo lleno de cosas. Aquí tengo de todo. De todo. Pero... Parece que es por arriba. ¿Cómo subiré ahí? No. Hechoحos, si acos cerえて. ¿No, ya? No, no. No, no, no. Un.. De todo. No Pues no sé cómo voy a subir Si hay un campo de fuerza acuático A ver Creo que no va a ser tan simple Así que vamos a seguir un poco Los caminos Aunque sería interesante Uy, me he perdido, espérate Me he desorientado Vamos a tirar por aquí Y supongo que ya el camino Nos llevará directamente Vamos a ver Vale Pues os quedamos bien El único defecto que le veo a este juego es lo vacío que está Está muy vacío Es una pena Porque realmente Le pega Tener su fauna Incluso le pega Más que al 3 Yo creo que se te han tenido que dar cuenta Por este Porque es una pena Porque tiene tantísimos caminos Porque voy andando a todas partes Que si el agua Que si tal Y es que en el otro Hay cocodrilo Hay En el 3 Hay cocodrilo Hay tiburones Hay de todo Aquí Se encuentra una cebra De vez en cuando Hasta que llegas al punto Y te encuentra un tío de estos Deja de hacer Notar Ha hecho Hay 7 movimientos Imposibles Hijoputa Es contorsionista Me parece muy bien Pobre 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 Neto. Simon, dime qué ha pasado. ¿Qué quieres, dinero? Está ahí, en el cajón de arriba. No me gusta matar a la gente de Salmati. ¿Eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡No debí subirme al avión! ¡No debí aceptar esta mierda de curro! ¡Jamás! ¡No! Las voces se escuchan de forma, tío. Que parece, en vez de que estoy escuchando a los malos, ese era un monólogo y además era la voz de mi conciencia, vamos. ¿Dónde viene este, hijo de puta? ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! ¿Yo cómo voy a escapar de aquí, chiquillo? Está plagado de gente. Está plagado de gente, chiquillo, 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 chiquillo. A ver... Lo suyo sería tirarme al agua, pero me parece a mí que... Que voy a caer... ¿Dónde vamos por este paseo tan agradable? Con su baranda y todo, mira... Que voy a caer... Que voy a caer... Bueno... Mira, vámonos a la tienda de armas que la tengo al lado... Guardar... Ah, por el jefe... Soy Ruben Oluagenby, el periodista del bar. Mira, la situación ha cambiado y creo que nos va a afectar a ambos. He de hablar contigo. Por favor, puedes venir al campamento maderero de las afueras. Estaremos a solas. Vale, mira... Esto parece ya diferente. Ha cambiado la cosa. Pero sigo queriendo ir a la tienda de armas y no puedo llegar. No, 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 no. Hombre, verá... Está claro que cuando hablaban del carnicero era yo. O sea, que eso significa que... Que lo que estoy haciendo pues tiene consecuencias. Tiene cierta repercusión. No estoy haciéndolo por hacer. Es que eso, de momento el desarrollo parecía en misiones secundarias. Pero mira, ahora he empalmado una con otra. Me quedo con esto... Me quedo con esto... Me quedo con esto... Vamos a coger la pistola nueva. Y no me hace falta municiones. Perfecto. Ya que estoy, voy a ver si hay algo interesante que comprar. Yo os quiero en el Dragunov. Fusil de Tardos, tío. Eso suena guay. A ver... Por la próxima tendré que hacer una misión de armas porque quiero ese... Quiero la SVD. Manuales. A ver... Paso, de momento no. Necesito... No, me he equivocado. Lo que quería era volver atrás. Por si había algo más que comprar. Me parece muy bien. A ver... Fusil de precisión... Lanza cohetes, no... Esto lo necesito. Porque me da a mí que voy a tener la ametralladora esa durante mucho tiempo. Pues así la mejoro. Entramado ligero de asalto, no sé qué coño es. Mejora de munición. Bandolera de escopeta, mejora de munición. Granadero. Granadero. Kit normal. Mejora de jeringuilla. Almacén de armas. Secundaria. Venga, vale, también. Parece que estoy jugando al Battle City. Venga, pues listo. A comprarlo. Bien, a ver, ¿a dónde hay que ir? Al lado de Palat. O sea, lo suyo es ir a una de las dos estaciones de autobuses. Quizás la que está ahí esté hasta más accesible. No es por nada, pero yo juraría. No es por nada. Ya veremos qué hacemos. No sé si hacer este vídeo, pararlo ahora y continuar. O si continuar y hacerlo en dos partes. Yo creo que es lo mejor, porque como esta misión se ha empalmado con la otra. Vamos a ver. Desde aquí no podemos hacer nada. La estrategia de Sozo no sé cuál era, tío. Pero tengo que apuntarla para no hacerla nunca. Nada. Nada. ¿Qué pasa? La gente cree que todas proceden de la desintegración de la Unión Soviética. En el 89 hubo bastante movimiento, quizá hasta el 91, pero todo eso se acabó. Yo muevo armas, me lucro con su circulación. Si se produce un alto el fuego en Liberia y los dos bandos se desarman, ¿crees que se van a comer 2.000 toneladas de armas? No, me las venden y yo las revendo donde quiera que empiece la próxima guerra. ¿Las armas soviéticas del 89? Más o menos la mitad. El resto procede de ejércitos europeos, de cuando abandonaron sus colonias en los 60 y 70. Armas francesas, belgas, holandesas... Con lo que algunas de estas armas son muy antiguas y llevan en el mercado mucho tiempo. No son biodegradables. Solo los muertos son biodegradables. Y a mí es que el Shackle no me termina de caer mal, tío. De momento todo lo que lo he escuchado y todo lo que dice... Yo no lo veo... Un villano, tío. Tampoco es que sea un héroe. Pero yo creo que... Que Carvel no es. Y a la pista de bois. Toba esta encajando la tierra. Camilo, te lo reconozco. Camilo, ol getre amar, que sal. Y voy a dejar. Ahí está la parada Bueno, hemos dicho que vamos a ir a Palá Eso es, íbamos a Palá Y de Palá, pues nos íbamos a ir a Al sitio ese Donde nos han llamado el periodista Ahí Guardar y continuar Estoy... me quedo pillado porque estoy pensando en que cómo puedo reestructurar esta zona para que no estar tan apretado aquí Y... se me van ocurriendo cosas y demás Quiero ya mejorar esto A ver si termino... De orden a la casa porque es de la marinera Respecto... A Kingdom Hearts y... Sky Que son juegos que tengo ahí un poquito A medias no hay problema Yo seguiré jugando Y lo iré grabando de vez en cuando Solo que no voy a darle tanta caña Además cuando suba algo de... De Sky o de... O de Kingdom Hearts Voy a intentar... Dos vídeos ese día Es decir, el vídeo de Far Cry y el juego que me esté pasando Y ese mismo día A la tarde noche Sobre las 8 o así Subir el segundo vídeo Que sea de Kingdom Hearts o Sky Además estos días Como es obvio Pues he bajado mucho Usuario recurrente No bajaba de 50 Usuario recurrente Y ahora tengo 39 Es normal No estoy subiendo nada Pues... Pero escuchadme 50... Espera un momento 50 usuarios recurrentes No es ninguna tontería Es el 25% de... De suscriptores Viéndome todos los días Todos los días 50 53 54 52 54 Es guapo eso, tío No sé dónde estoy Estáis Pero... Hola Yo es que a mí personalmente Los gameplay no me gustan Ni los míos Ni los de nadie Entonces me sorprende Me sorprende mucho Que pueda haber 50 personas, tío Todos los días 50 personas Ahora mismo no Pero ahora mismo no Porque llevo una semana Sin subir vídeos Pero... Pero me sorprende, tío 50 personas, guío Parece mentira Lo que sea, tío No 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 No